Yo digo que caigamos en la mera orillita, wey, así como vamos, wey, pero hasta atrás, hasta atrás, wey. Va, va, va. Yo siempre caigo ahí, wey. Y aún así te matan. No, de hecho aquí, aquí, justo donde voy, wey. Ahí hay buen loot. Y no, y casi no cae nadie aquí. Sí, 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 casi no cae nadie, exacto, wey. Siempre cuando voy aquí, siempre me vengo para esta área, wey, siempre. ¡Hala, wey! Me caí, me hice daño, wey. ¿Ves? No necesitas, wey, que te vengan a matar. Tú solito te haces daño, wey. Que agarres la mochila, cabrón. Que una Vector de mierda. Ay, wey, nomás yo tengo un pinche palo, wey. Te lo cambio. Ea, ya, ja, 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 ja. Pero traigo mochila x3. ¿Ah, sí? Qué bueno. No, mamá, ya subiste, wey. Minche rata, wey. Ea, no me importa. Ay, ay, pinche rata. Sí, niño rata, wey. Bye, 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 no, 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 no. Sí, niño rata, wey. No me importa. Ah, pero si tunas No mames, ahora nos tocó más la suerte, no había nada Si, wey O sea, ya huevo, tenemos que ir para allá, wey Porque en la pinche zona Ya se nos va a cargar, wey Qué pedo Pero vamos por acá, wey Vamos a rodearle Ahora puños, dije que vamos a rodearle, wey No a campearle, wey Otra mochila por tres, wey Por tres, yo la quiero porque no tengo, wey Ahí está, wey, eh Si, la verdad, la verdad, nos vio, eh Si, verdad, wey, porque se escondió el puto, wey Yo, yo estoy viendo Se lo están cogiendo de aquel lado Si, ya vi Te disparan a ti No Güey, vente pa' acá, wey Vente pa' acá Agarraste el chaleco por dos, wey ¿Qué había? Había chaleco por dos No traigo ni chaleco, wey No mames, wey Había un chaleco por dos Ahí donde yo estaba, wey Se me olvidó decirte, wey No, no agarran ni verga ¡Ah, súbete, pendejo! ¿Qué? ¿Ya te dio miedo? ¡Ay! Verga, nos disparan No sé de dónde, eh De arriba, creo Sí, es de arriba Métete, wey A donde sea, pero métete Póneme cuatrito, papi Ahí viene Está aquí conmigo, wey Sí Va hacia ti Nos estás dando la vuelta, eh Sí No lo veo Está arriba, wey Sí No voy a salir, wey ¿Para qué? No, 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 wey Nada más aquí afuera, wey Para esperarlo al puto, wey Por si quiere entrar, wey Por si quiere entrar, wey Lo veo desde acá afuera, wey Bueno, me estoy curando Sí, wey Va hacia tu Va hacia ti, eh Va uno hacia ti, wey Para que se les quite Los culeros ¿Lo mataste? Sí, wey Pero sí, sí, sí Pero hay otro, wey Porque fue el que bajó A uno de sus compis, wey No sé si lo mató, wey O no sé qué pedo, wey ¿Estás revisando arriba, eh? Quiero lutearlo al puto Sí, wey Pues parece estar libre, wey Todo, wey Nada más aguado, wey Yo diría que lo tuvieras cuidado, wey Voy lutear poquito aquí Mierda Hay que soltar cositas Porque Estoy saturado de mamadas Ah, pues yo tengo mira por 4 Y mira por 2, wey Yo creo que voy a soltar la mira por 2, wey Sí, wey Sí lo mató, wey Ay, no me jodas, cabrón De verdad, wey Bueno, no hay pedo Estamos cerquitos No hay pedo No hay pedo Sí, estamos aquí Estamos aquí Uy, una QVU, wey ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vámonos, wey Bueno, si puedes Si puedes, vámonos ya, wey Porque nos va a agarrar la zona, wey Corre, pinche mono estúpido Espérame, espérame Sin antes Sin antes agarrar más munición Jejeje Ah, y otro chalequito Ah, pinche mono Jejeje Y otra hierve ¿Qué arma es esta? Por aquí nos quedamos Mientras Sí, wey Espérame, wey Déjame Puro, wey Vale Pues traigo una mira por cuatro La cual ya no pude hacer nada Ni pedo Que no pude cambiar la puta Vector Y solté las balas, wey Así que No traigo nada Vale Traigo una M4 que agarré, wey Bueno, y con él ¿Traes balas de la M4? Sí, sí, sí Vale Pues yo realmente no traía gran cosa, wey O sea Lo que más traía era Era munición Botiquín Ni ese pedo, wey No traía así como que digas Uy, no mames, wey Y fíjate que a pesar de que traigo La pinche mochila por tres, wey Es que traigo un chingo De munición De la De la Para la M4, wey Yo también Traigo 440 balas Jejeje Yo traigo 339, wey Para la M4 Acá hay Acá hay un man Acá hay un man Acá hay dos Hay dos en frente de mí, wey Sí, ya los vi Aguanta Disparo, disparo Disparo Yyyy Nos vio, nos vio, nos vio, nos vio Tú cubre derecha Yo cubro izquierda, eh Viene, 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 viene Dispara ¿Lo bajaste tú? No sé, wey Pero lo bajamos Creo que sí, sí, sí El otro va por la izquierda Sí, sí, sí El otro va por la izquierda, wey Sí, sí, sí Yo lo tengo, yo lo tengo Ya lo veo Lo veo No, ya no Se metió, se metió, se metió Aguanta, creo que traigo granada Sí, wey, traigo granada No, espérate, wey Creo que va a salir, wey Sí, wey, me viene por la izquierda ¿Qué hago? Muerto Ya está, wey Libre ¿Te dieron las dos bajas? Ah, ok, sí Ya veo la caja aquí Sí, sí, sí Está muerto aquí Vale, bueno Uy, sí, voy a cambiar la UMP Sí, 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 claro, claro Ah, necesito esto ¿Qué más traías, compa? De las 7.62, pero no utilizo 7.62 9 milímetros, sí La granada Ah, bueno, está bien Todo sea por la granada ¿Cómo que chale que por tres la agarre? Ok, ok, ok ¿Qué pasa, perremanes? Soy Winhaven Y estamos en una partidita de Battlegrounds Y se los dejo con el Tito Quick Espero que les guste Let's go Let's go Le hace bien mamón, wey Chale, wey Yo no entiendo cómo es posible que se pegue su puto saludo, wey Vale, verga Y el tuyo no se les pega por nada del mundo, wey No mames Wey, estamos súper lejos de la zona, eh Nada, pero sí llegamos, wey Corremos más rápido que la zona en este mapa, wey Siempre Pues yo no me confiaría, eh Oye, yo sigo avanzando, cabrón ¿De 9? Sí Sí, ya traigo, wey O sea, que me des Ah, vale, sí, también Ponte Wey, tienes 20 segundos, wey, eh Me voy para allá, wey Vale, 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 puta madre, no quería pasar por aquí Me cago en todo Gente, gente, chavit Detrás de ti ¿Cómo que detrás de mí? Sí, un cabrón corriendo ¡Uy! ¡Uy! Wey, eso no es detrás de mí, cabrón Eso es adelante de mí Iba detrás Iba detrás de ti primero, wey ¿Te rebasó? ¿Cómo? No sé Te rebasó, wey ¿Dónde está? ¿De dónde fue eso? No sé, no sé, no sé, no sé De allá de NW, wey De NW, creo, wey, eh ¡Y maldita zona! Vámonos Vámonos por acá, wey Vamos a rodearle, wey La neta, wey No creo correr más rápido que la zona, wey No, claro que sí, wey Píquense el culo, perros Los va a agarrar la zona Y a ver, quiero ver que me sigan disparando Hijos de su pinche cola Y nos matan Y nos matan ahorita aquí en el bootcamp, wey No mames, wey, me cago ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces pasar por el bootcamp? Y hay un maldito drop aquí, wey No, pues a la verga, wey Ah, no, no es cierto, Techori, wey Es un carro incendiado A la verga, a la verga el kinder, wey Y vienen acá, de este lado De nosotros, de nuestra derecha, eh No, pero es que tú vas dejo No sé en qué momento nos separamos, wey Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Hay gente detrás de nosotros, wey Eh, uno Puta, y me meto donde tengo que Puta, no seas mamón Puta madre Veo dos, dos chavis Dos chavis aquí Vente, vente, vente Aquí lo digo No mames, wey Baje uno, baje uno No, acá está el otro, wey 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 Wey, no mames Pinche, mao Ahí voy, wey Está atrás, está atrás, está atrás Venga, no, no, vuelta, wey No mames, cabrón A la verga, wey Puta, wey Estamos en la mera ventana Uy, uy Estoy viendo a ese pendejo Estoy viendo a ese pendejo, wey Espero que no nos vea Que me estás reviviendo Espero que no nos vea Que nos estás reviviendo, wey A la, wey No mames Está atrás del árbol, wey, eh Wey, vámonos Tenemos que irnos Tenemos que irnos, papu Cuérate, cuérate primero, wey Cuérate primero Güey, pero es que Tenemos cinco segundos Vámonos, vámonos, vámonos Dale, corre, corre, corre Ay, no, wey Pues ahora me aguantas, wey No mames Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre El wey viene a nuestra derecha, eh Ok No lo veo, eh No, no, no Pero ahorita, wey Ahorita, ahorita No, es que va por las montañas Va por las otras montañas, wey De la derecha, wey Ok, ok, ok No nos ve, no nos ve, no nos ve No hay pedo, wey Si llegamos sin pedos Ay, tenemos que cruzar el estúpido río No mames Hijo de puta Es que el puente que está ahí, wey Hay casas luego, luego Cruzando, wey Y estoy 100% seguro Que va a haber gente ahí, wey Gente a nuestra izquierda Es uno Uno va corriendo ¿Te damos? Espérame, espérame, espérame ¿Dónde está, wey? Ah, ya lo veo Me acerco a él Me acerco a él Me está acercando a él Sí, sí, sí Flanqueale Yo le flanqueo, yo le flanqueo Ok, lo tengo justo enfrente, wey Yo también Mierda, no me di Lo tienes tú ahí enfrente, wey Sí, 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 ya lo sé No, no, wey Ya valí, madre Ah, buena, wey No mames, cabrón Apúrale, que la zona, wey La zona, la zona Sí, sí, sí Ya voy, ya voy Por favor, rápido, rápido No mames, puta zona Chinga tu madre Déjame vivir Ah, a la chingada Ahorita me curo Madres, wey Tenemos gente también a la izquierda No mames, me cago en todo Me cago en todo Sí Antes de cruzar el puente Por abajo, por abajo, por abajo, wey Nos podemos estar un rato En lo que me curo Va Va, 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 va Aquí, 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 aquí Creo que aquí Aquí, 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 wey Sí, 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 aquí Ah, puta zona de mierda, wey No mames El otro, wey, no lo veo, wey Venía a nuestra derecha Sí, yo tampoco, wey No lo veo, no lo veo La montaña, wey Creo que vamos a quedar pegadititos, wey A la zona, wey Uy, no mames Sí, a penitas, wey Sí, wey ¿No ves gente, wey? ¿Vamos por el puente? No, no, acá no, no veo gente No, 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 en el puente Cruzando el puente, wey Sí, wey, hay uno, wey Va corriendo hacia las casas, wey Disparo Qué pedo, wey No, no veo, men Hijo de su pinche madre Vámonos, wey Ya se echó a correr, wey Igual y podemos cruzar, wey Sin pedos, wey Wey, eso espero Eso espero, wey Vamos a ver Está aquí luego, luego En las casas de la derecha, wey En las cabañas derecha, wey Ahí está Ok Vamos hacia la izquierda nosotros Sí, sí, sí Aguas ahí con la izquierda, wey Porque también escuchaba disparos A la izquierda, wey No, no voy a ver Sí, yo también, yo también Aquí, 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 wey Vamos a ver si vienen los weyes Que estaban disparando Aquí a la izquierda, wey Ok Puta, wey Nada más traigo un kit Cinco vendas No, mames Ok, de los cabañas Donde dijiste Están disparando, eh Seguro vienen Sí, 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 wey ¿Agarramos la altura? Sí Tú traes mira larga, va Sí Lo que le des tú Seguro vienen por la zona, eh Pues sería por aquí, wey No creo que sea por otro lado Yo no los veo, eh, wey Yo tampoco ¿Qué hacemos? Pues hay que seguir avanzando, wey Porque tenemos ya nada más 10 segundos Pero Aguas, wey Nada más Estamos cerca, wey No hay que correrle Para no hacer tanto ruido, wey Hay gente allá, wey En ese Van corriendo por ese, wey Van corriendo hacia la montaña Van cruzando, wey De hecho, wey No, no, no ubico, eh No, no los veo No, wey No, no, no Ya pasaron, wey No los No, no tenemos vista, wey Aguas por la espalda, wey Sí, ya sabía Ya sabía Mierda Ya sabía, hijo Uh, verga Aquí, aquí, aquí Conmigo, aquí Atrás de la piedra Atrás de la piedra, wey Vienen hacia la zona, wey Aquí los veo Hijo de tu No mames No mames No mames Ya me morí, Mau Ya me morí, wey Mierda ¿Qué hiciste, wey? Les iba a aventar una granada Les iba a aventar una granada Y me bajaron, wey Ahí la tienes a tu derecha, wey No mames Sí, sí, la veo, la veo Oh, muy buena Ahí está el otro, ¿no? No, los maté Los maté los dos Ay, perro, wey No mames, wey Me mató mi propia granada Qué mal pedo, wey Cúrate, cúrate Ahí estás adentro Ahí estás adentro Ahí estás adentro Qué mamadas, wey Justamente cuando les iba a lanzar la pinche granada Me disparó, wey Chale, wey No mames, wey Me mato con mi propia granada No mames, wey Me cago en todo, wey Creo que queda dentro de un cabrón, eh Sí, 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 sí Mejor muévete de ahí, wey Sí, wey, está allá Mira, ábrele, wey Pero no le abras desde el centro, wey Ábrele desde afuera de la escalera Atrás de la escalera, wey Algo iba a salir ya, wey Bueno Ahorita está entretenido, wey Aguas, aguas No, 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 no Así no, así no, así no Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, wey Aguas, 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 wey Atrás de la piedra, atrás de la piedra Buena, atrás de la piedra, atrás de la piedra Atrás de la piedra Ay, pinche, Mau, no mames, cabrón No sé qué está pasando, ya vi Deja de moverte, deja de moverte, wey Mira a tu izquierda, mira a tu izquierda, wey Creo que va a ser uno por tu izquierda, wey No mames, quedan, quedan tres, wey Es un dúo y uno suelto, wey Posiblemente, o igual son los tres sueltos No, no, dudo mucho, ¿verdad? No, lo dudo, wey, lo dudo ¿Ya recargaste las armas, wey? Ya Ahí está, ya lo viste en la piedra, wey Ya lo bajaron, wey, ya lo bajaron Sí, ya la mataron y la mataron No, 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 ahí está Ahí está, wey Mira, mira, mira Ahí está, wey Mierda, me dispara a mí Sí, wey Me está esperando a mí, wey Sí, 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 tranquila, tranquila El árbol No avances tanto, no avances tanto No avances tanto Cúrate, 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 cúrate No, 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 no te muevas, no te muevas No te muevas Hijos de puta No, es que eran, eran los dos Estaban disparando a diferentes árboles, wey Sí, wey, pero no te hubieras movido, wey No te daban, wey No, 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 no Gracias.